Los juniors desapodan a la gente, de billetes traen un fajón Bolsitas de mano, la coach, la ropita y el diseñador Siempre están en el VIP, pidiéndole a Don Perignon Agarran la chapaña, la abren y mojan su Luis Vuitton Morros de barrio nacieron empresarios Para ganar lana y quitar los contrarios Por el boulevard en un carro italiano Guardan las fajas en la bolsita de mano Puro cuadro chico no entran extraños Bien curtidos para el contrabando Cortetas ya están en el mando Siempre se les miran armados Fin de semana ya andan gastando la lana Ya sea en los antros acompañado de unas damas Les gusta enfiestarse pa' la peda No hacen drama pidiendo las botellitas y bolsitas de lavada Se van para el rancho a tronar todos los cuetes en el armamento Miran cromadas las 4-7 Puro morrillo andan todo entre los 20 Siempre se les mira rodeados de puros delincuentes Las tres letritas y la pizza Bien puesta la camisa Arriba la chapiza Siempre andan en berguiza La nariz manchada y tiza Escoltados por milicias Eso ya no es noticia Los juniors desafodan a la gente De billetes traen un fajón Bolsitas de mano la coach La ropita el diseñador Siempre están en el guía Y pidiendo el latón perinón Agarran la chapaña la abren Y mojan su luis britón Con el superón bien fajadón Arriba del blindadón Escuchando el belicón Andamos siempre en convoy Lo que sembramos ayer Lo estamos cosechando hoy Porque pa' la vida me puse cabrón Nos vamos pa' Las Vegas a gastar el dinero En el casino apostándole al cero Que se veía la verga el traicionero Que a mi lado no lo quiero Dime cuánto que yo puedo Dime cuánto que lo quiero Vivo la vida al límite Por si mañana yo me muero Que si muero quiero que estén lloviendo Billetes azules y verdes en mi entierro A mi familia que no le falte nada Se los debo Y por esa razón le sirvo otra Y me la bebo Fin de semana Y andan gastando la lana Ya sea en los antros Acompañado nada más Les gusta enfiestarse Pa' la peda no hacen drama Pidiendo las botellitas Y bolsitas de lavada Los juniors de esa poda la gente De billetes traen un fajón Bolsitas de mano la coach La ropita el diseñador Siempre están en el VIP Pidiendo el latón periñón Agarran la chapaña La abren y mojan su Luis Vuitton Las tres letritas y la pizza Bien puesta la camisa Arriba la chapiza Siempre andan en vergüiza La nariz manchada y tiza Escoltados por milicias Eso ya no es noticia S.A.O.N. No, 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 no La nariz manchada y La nariz manchada y tiza Gracias.